mi querido señor contento de estar por aquí viendo estas nuevas instalaciones realmente no he tenido la oportunidad de darle el chequeo total al lugar pero he seguido a que está joven que tengo al lado así que se llama por esa cosita se está trabajando precisamente fue a eso a decirle a la gente que tenemos este sábado el sábado 18 de julio 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 no junio ni agosto no julio julio sábado 18 de julio estaremos disfrutando del show risas para quien para papá que no se haga decir a pe tengo que preguntar a cada rato para que lo termine risas para que para papá así entonces risas hará lo que él dijo para papá es este 18 en el angiteatro norín sáñez donde estaremos ahí carlos sánchez juan carlos pichardo cooking victoria y un seguidor muy bien y el negro este y el negro este mira ññeco muy rascista ññeco ññeñeco muy rascista con este si porque si fuera que te quedara nadie 12 años en este no te la gano con atrás te lo juegas ññeco mira esto no es fácil mira ññeco mira quien te está mirando ahí el doctor Nova el doctor Nova ese duro con el doctor Nova espera ññeñeco cuando tu te enferme el mejor veterinario de américa latina ah no 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 me interesa no me interesa no porque cuando yo tengo 40 este hace con el cal y aquí el 40 espérate 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 no no mira cuando tu te enferme que dile a Dila Liondi que te lleve donde el doctor Nova porque tu te puedo tu es un mono la única que es que le añade a quien era un hice es John Asturfo ¿cuál es? no no diga y es porque las demás personas los que reciben no 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 mira cuando tu te enfermes que te de una fiebre o algo que tu te pongas malo que te suba la presión llamo a Daneli exactamente no que llamen al doctor Nova que el doctor Mona el doctor Nova no va a hacer una oye ya no quiero discrapar la demora para que yo te caiga en el cancho el bueno en mono el bueno en mono el bueno en mono el bueno ya te sabe que Liondi es un científico y en la tarjetita ahí para ti y una cara Correa diga esta ya que gracias jajaja 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 el saying termina termina en bueno en carana decirte ringa con flema jajaja 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 es que usan en el nely no es que yo no soy así delante de la cara en los chiquérate no soy así delante de la cara pero a mi me encanta en los ojos ññeñeco tiene una mirada y una mirada así como tan tan fija es profunda ¿verdad? si es como es muy sensual pero es romántico ññeñeco ¿eh? ¿eh? entonces que se llama de la moneda es que los oídos tan buenos tú sabes que después que parió diana como que se enderezo el chasis es la que sí te sentí con una cosita yo tengo derecho a que ella así hay un solo con el nita cual es que tiene cuarto y si a él le dice el mes alto yo no voy a decir que no con tal de ganar a los míos yo escuchaste las declaraciones de Jessica Pérez ya silencio de que ella entró como es ya dije que tú no sabes yo no sabía yo no chichi ya gracias a Dios se arregló el prognita que tuvimos sí sí había un problemita con el asunto de guardarlos sí porque tenía la ganía de guardarnos a los dos en la misma caja yo con la cabeza a la izquierda él con la cabeza a la derecha entonces nuestras narices quedaban en lugares inhóspitos donde se sufría mucho porque el señor con el que se dañe guardar tenía la retenedora dañada los esfínteres no los controla yo soy un mono pero yo siento son la cabeza son la cabeza es el anular de León pero sigue tan bello ahí es el culgar bueno bueno pues ya lo saben Ñeñeco León de Osoria estarán el sábado en el espectáculo Risas para Papá Risas para Papá estaremos ahí en un evento que hemos preparado Cukin Victoria Juan Carlos Pichardo Carlos Sánchez y un servidor León de Osoria con su personaje Ñeñeco y Don Chichí y estaremos por allá esperándolo a las personas que están esperando lo de la rifa que dije en las redes sociales lo vamos a hacer vía Instagram vamos a subir una foto y la persona que la repostee y tenga más likes dentro de dos horas le vamos a regalar dos boletas ¿está bien así? está bien yo soy muy rey yo soy muy rey pero muy bien y saliendo de ahí a la gente de San Pedro de Macorís estaremos en Madere Prestige pero solamente Ñeñeco y yo y mi personaje porque tenemos un show allá este sábado también 18 luego de él doblando doblando porque ya ya él me da algo ya Jochi ya él me da algo ¿qué? ya él me da algo 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 ya él me da ya él me da soltando una cosita de vez en cuando él le agarra y él dice agárrate de ahí y él le dice no, esos shows están viniendo en dos mil pesos cada uno ¿en cuánto? en dos mil ¿tú crees que en dos mil pesos los shows sí, sí porque la gente regatea no es de dos mil cimientos Ñeñeco te digo cuánto está cobrando Leondi ahora mismo no, no 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 crees que son tres mil sí, tres mil no le digas que son de los viejos y que había jolco Ñeñeco si a Leondi no le dan por lo menos setenta y cinco mil pesos por show ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿y la gente pone malo? ¿eh? agua es la manera que se mata con música